qué tal amigos bienvenidos a este canal y bueno amigos el día de hoy vamos a ver dos anécdotas de un amigo que se llama leonel y bueno de antemano sabemos de que pues a dios no les gusta nada de eso de brujos hechiceros lecturas de cartas chamanes o todo por el estilo y bueno ya sin más vamos a escuchar los anécdotas y comenzamos hola muy buenas tardes mi nombre es leonel hoy les voy a compartir una historia que me pasó aproximadamente cuando era pequeño tendría yo como unos 12 años más o menos esto me pasó en la ciudad de oaxaca en un pueblo que se llama santiago su chilquitongo que está aproximadamente a media hora de la capital de oaxaca lo que les cuenta a continuación es algo real porque me tocó conocer directamente a la familia y compartieron directamente lo que les había pasado la historia que les comento pues es es la siguiente nosotros íbamos yo y mi abuelita a realizar ventas de ropa a ese esa comunidad me acuerdo que íbamos los días domingos los días jueves íbamos pues mi abuelita tenía una clienta que se llamaba doña hortensia la cual pues era una señora ya como de unos 65 años era una señora de conflexión media gordita la persona pues era una persona muy amable recuerdo que llegábamos nos pasaba a la casa nos invitaba luego de hasta un taquito de tortillas de mano de los que estaban preparando al momento luego me acuerdo que me decía un pancito dulce un cafecito y la verdad pues era muy buena persona cuando un día llegamos nos dicen que había fallecido pues si nos cayó de sorpresa porque era una clienta y ya pues ya hasta le había uno ya le tenía una estima lo que sucede pues esto pasa un mes adelante íbamos a ese pueblo llegamos con la señora blanca me parece que se llamaba blanca y nos dice que su sobrina está había estado muy enferma pues al principio pues pensamos que era una enfermedad normal pero ya después regresamos y dice que no porque hasta convulsionaba se ponía muy mal le daban ataques y dice que ellos pues al no saber ya la habían llevado al médico y no encontraban reacción en ella no veían mejoría fueron a buscar a a una persona al estado de veracruz que se dedicaba a hacer limpias y todo eso y habló con la muchacha ya comenta que la muchacha tomó una voz diferente a la que no era ella sino que dijo que se presentó por el nombre de hortensia la cual era la señora que les platicaba al inicio y dijo que ella no podía descansar que no había sido recibida no le habían dado ese descanso y andaba vagando y ella lo que pedía era pues que le realizaran unas misas lo cual por la señora hortensia mucho después supimos después que ella se dedicaba a hacer lo que era limpias magia negra y pues había tomado posesión de esta joven esta joven tenía aproximadamente unos 16 años pues más adelante dice que la joven siguió presentando se ponía muy mal le seguían dando esos ataques y para esto pues buscaron la ayuda del sacerdote del pueblo el cual el padre pues acudió al llamado y fue le hizo oración y y le ordenó a al alma pues que dejara esa pobre muchacha lo cual pues ella lo único que dice que le contestó que lo que pedía eran misas y rosarios la familia pues ahora sí que aceptó le empezó a realizar las misas pero la joven todavía se ponía muy mal ya que el espíritu pues tomaba posesión de ella y hasta que no le fueron realizando las misas fue que el espíritu pues la dejó la dejó y ella pues nuevamente pudo realizar su vida normal ya después asistimos unos meses después y ya nos comentaban que ya que ya estaba bien pero la persona esta pues se dice que todo eso de la hechicería y eso fue la que lo que la llevó a no a no ser aceptada a que su alma vagará y yo por lo que creo que todo eso pues si tiene unas consecuencias por eso doña hortencia pues no pudo descansar hasta que hasta que hasta que logró recibir lo que ella pedía bueno pues este es un pequeño testimonio que les puedo compartir que me tocó vivir hace años es una historia breve pero con realidad porque me tocó conocer a ambas partes de la familia les voy a compartir de algo que me pasó aproximadamente en el año de 2015 aquí en la ciudad de puebla me ofrecen un trabajo por el rumbo de cholula de vigilante en un restaurante bar lo cual pues entro en mi primera noche todo tranquilo me explican más o menos qué es lo que tenía que hacer dejar apagada las luces andar dar los rondines las primeras noches pues era algo habitual algo normal todo lo veía tranquilo no pasaba nada lo cual decía pues está está tranquilo pero más adelante pues empiezan a llegar los clientes para esto había personal meseras meseros y una vez me comenta un mesero oye no te ha pasado nada raro le digo no por qué dice míralo te va a decir algo dice lo que pasa es que la otra vez entré al baño y clarito sentí como que alguien me hubiera jalado el cinturón le digo ahora pues yo como que así muy incrédulo no creyendo digo sabe ha de haber ha de haber sido tu imaginación o algo y ya más adelante esto pasó ya que serán tres noches más adelante llegan los clientes pues luego estás platicando con ellos ya se me acerca y me dice oiga joven y usted aquí es el vigilante verdad sí le digo oye como que me da miedo entrar a ese baño dice ya ha entrado pero luego siento como que alguien estuviera allí como que se siente una presencia le digo no pues yo he pasado pero no 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 he sentido nada no dice no pues ahora sí que quien sabe dice pero a mí ya ya son ocasiones porque yo ya ve usted que yo aquí soy cliente frecuente y luego sí no me gusta entrar a ese baño bueno ya de ahí pues me puse yo a pensar digo será o no será ya para esto seguía mi mis labores mi rutina lo normal pero un día en una noche entro a trabajar todo transcurría normal eran como eso de las dos de la mañana para esto recogían las mesas las sillas para que el lugar quedara pues despejado y ya lo guardaban en las bodegas y en la cocina ya para eso pues adentro se quedaba todo y había una campana donde los meseros pues pedían los los servicios y esa se quedaba adentro y ya era como eso de las dos de la mañana cuando de repente suena la campana pero para eso le tenías que pegar le tenías que pegar con la mano así y suena y yo digo pero cómo esto no es posible porque pues ya estaba cerrado ya eran las dos de la mañana no había nada y claramente digo ay dios mío yo dentro de mí me pongo a hacer mi oración le digo a dios dale el descanso a esa alma que está que anda vagando ya el otro día le le platico a un compañero oye crees que me pasó esto al mesero que me había comentado antes ya para eso me dicen no pues es que acuérdate de la otra vez dice que te dije que me pasó en el baño como sentí claramente como me jalaron el cinturón y luego en otra ocasión ya habíamos recogido y estaba yo afuera y claramente se quedó se quedó una silla y una mesa y claramente vi cómo la jalaron y hasta vi cómo se movió la mesa la silla pero y ya le digo pues algo raro ha de pasar le digo ha de ser algún alma porque a mí pues me pasó anoche ya de allá pues seguí asistiendo al trabajo pero si luego se se notaban así cosas raras y después pues entró al baño iba yo entrando cuando en eso siento el aire como si alguien hubiera pasado junto de mí pero luego te das cuenta porque hasta se siente el airecito y digo ahora qué será volteo para todos lados y le digo pues descansa le digo al alma descansa porque para que ya no andes vagando y ya me pongo a hacer hacer mi oración pero sí es algo de lo que que me pasó cuando estuve elaborando y pues sigue seguí asistiendo pero ya no me entró así un miedo que digamos miedo de de que ya no quisiera ir no yo seguí trabajando normal hacía mi oración pero sí es algo de lo que les puedo compartir que me pasó hace años yo lo que pienso que a lo mejor allí llegó a pasar algo la mejor ha de ver ha habido algún difunto o algo bueno pues esto es todo lo que les puedo compartir y gracias